Música Vivía en la calle, drogándome todo el tiempo, nunca acepté que tenía un vicio, pensé que yo podía parar en cualquier momento y no, no era así. Cuando me di cuenta, me busqué muchos problemas. Jennifer Castro Muñiz comenzó a adentrarse en el mundo de las drogas a los 14 años. Por muchos años conoció el amargo sabor de la soledad, sintió el quebranto del frío de la calle y sufrió la desconfianza de sus familiares. Al llegar a la cárcel, comprendió que necesitaba un cambio en su vida, así que tomó la decisión. Cuando estaba allá adentro, pues ya empecé el proceso de limpiarme en un detox y ahí pues me agradó estar limpia, me agradó sentirme que ya no estaba lenta, perezosa, no estaba enferma y quise seguir adelante y le eché ganas. Mediante el programa Drug Court de la rama judicial de Ponce, Jennifer logró superarse y hoy, con medalla que cuelga de su cuello, celebra con su familia. Al igual que ella, otros cinco jóvenes se presentan al mundo transformados. Ha sido bueno, me vino mucha experiencia. Aprendí a valorizar muchas cosas, la vida, a valorizarme yo mismo, mi familia. Y es una experiencia porque es un éxito, uno lo logra y es bueno para uno. ¿A tu el camino? Sí, el principio es difícil porque el principio, ¿cómo te explico? Tienes que cambiar muchas cosas de tu vida. Lo que tú hacías antes no lo puedes estar haciendo ahora. Y poco a poco con el proceso uno aprende más hacia adelante. Es una emoción tan grande, pero vuelvo y te repito, nunca pensé que podría ser ejemplo para otras personas. Y lo que me gustaría es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo. Y decirles que sí, que se puede, que si pones de tu parte y con mucho apoyo, porque sola no hubiera salido jamás. Fue en la Corte de Práctica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que se celebró la vista de archivo y sobreseimiento de los casos de los participantes que completaron el proceso de rehabilitación. Las Cortes de Drogas son un programa de la rama judicial que busca la rehabilitación y así reducir la reincidencia criminal relacionada con el uso y abuso de sustancias controladas. Es un programa donde se interviene con aquellas personas que han cometido delitos de la ley de sustancias controladas o que por ser usuarios de sustancias controladas cometen otros delitos como la apropiación ilegal o casos de violencia doméstica. Entonces a esas personas se les da la oportunidad de entrar en un programa especial o un desvío donde hay una supervisión judicial intensiva. Está basado en el principio de justicia terapéutica, es decir, que el tribunal tiene un impacto directo en el proceso de recuperación de cada una de esas personas. Así vuelven a la sociedad con el expediente limpio y con una nueva oportunidad. Cuando se archiva y se sobrese el caso, se le ordena a la Policía de Puerto Rico que le devuelva su expediente de fotografía de huellas digitales. Y en términos de los tribunales, al dictarse la sentencia de archivo y sobreseguimiento, pues el récord, como decimos nosotros en un español, queda limpio y esa persona vuelve a tener una nueva oportunidad en la vida. Este programa se estableció en 1996. Al día de hoy, más de 6.600 personas han culminado los requisitos del programa y se han reinsertado exitosamente a la sociedad. Dariel Rivera, Yalibeth Rodríguez, Huellas del Futuro Informa.